Muy buenas tardes para ustedes también. Desde que en el mes de agosto empezara en nuestro país el proceso de bancarización, mucho se ha avanzado, sí, pero no todo lo que se quiere y mucho menos lo que se necesita. Es cierto que no estuvieron todas las condiciones creadas desde los inicios en todos los lugares. Por ello, una de las primeras medidas fue expandir el sistema de cajas extras en aquellas unidades recaudadoras de efectivo que podían prestar el servicio. Se domiciliaron las empresas, una parte importante de las MIPIMES también lo hicieron, se adoptaron medidas regulatorias para las extracciones en cajeros automáticos y se generalizó el uso de código QR. Mas las valoraciones debían hacerse también desde otra óptica. ¿Cuántos negocios de los que existen hoy en Pinar del Río tienen a disposición del público los códigos tanto en Transfermóvil como en Enzona? Ese es uno de los análisis más recientes realizados en el grupo temporal de trabajo para atender la bancarización. Los números son bajísimos, como son muy bajos también los porcientos de ventas que se realizan por esta vía en los establecimientos. El paso más importante era cambiar la mentalidad de querer pagar siempre con efectivo y poder ofrecerle al cliente varias opciones. Esa es una idea que también se ha distorsionado. Comercio electrónico no es que usted o yo podamos hacerle una transferencia a una tarjeta al dueño del negocio. Lo primero es que muchas veces es de carácter personal. Así se va de también el fisco. Y lo otro es que se pierde cualquier tipo de bonificación que se pueda tener si se hace por la otra vía. Otras realidades circundan el proceso. Está quien esconde el código debajo del mostrador, quien sólo quiere efectivo, quien sólo admite billetes de altas denominaciones, quien no declara y deposita los niveles que debería según sus ingresos. Está el campesino que reclama obviamente altas cantidades de efectivo para poder pagar a sus jornaleros a partir de la escasa fuerza de trabajo que hay hoy en los campos y lo elevado de sus costos. Y está en las colas kilométricas en las puertas de los bancos para extraer el dinero de la tarjeta del salario porque son personas que residen en municipios que no tienen cajeros y apenas funcionan los mecanismos de pago antes expuestos ni las cajas extras. Otros, sin embargo, se han acogido a la medida desde el primer día porque entienden que en el proceso de bancarización hay una oportunidad para transparentar sus finanzas y ordenar su contabilidad. Este es un camino no concluido. Es un proceso que aún llevará tiempo y paciencia en Cuba, aunque con los actores económicos, estatales y privados habrá que dar otros pasos en función de lograr una mayor disciplina y también para escuchar sus demandas y reclamos no pocas veces más que justos en este complejo escenario económico. Nos vemos en un próximo programa. Tengan muy buenas tardes.